La Tutoría en la Escuela Tema 4. La Tutoría Escolar Grupal El objetivo que tiene la acción tutorial respecto al grupo tiene que estar claramente definido y este es armonizar una serie de relaciones que emanan de la contribución que todos y cada uno de los miembros del grupo hagan al colectivo. El grupo de este modo constituye la referencia básica del alumnado y resulta clave para la función que desempeña el profesor tutor. Para él será muy importante conocer el funcionamiento y la estructura del grupo de alumnos que le corresponde tutorizar. El grupo de clase lo constituyen un conjunto de personas que actúan con unas metas comunes, por lo que la integración de los diferentes miembros del grupo resulta muy importante para conseguir eficacia y coherencia con los objetivos. Cualquier grupo presenta una organización que se basa en el liderazgo, en nuestro caso, ejercido por el docente. Este se ocupa de estabilizar la dinámica de relaciones que se da entre todos los miembros del grupo. El tutor, para ello, necesitará contar con una organización bien clarificada y aceptada, al tiempo que necesita obtener un clima de relaciones que resulte armonioso. Hemos de tener claro que un grupo de clase es algo muy diferente, pero muy diferente a un grupo de amigos. Por ello, el aprendizaje es el elemento que está presente de una forma continua en todas las relaciones. Y ello exige poder contar con una buena integración en el grupo y, además, con un adecuado crecimiento del ser humano. Todo esto va junto y el tutor debe contribuir a que resulte satisfecho con equidad y con equilibrio. De igual modo, el grupo tiene una vida. Pasa por distintas etapas. La primera es la de su constitución. En ella, el conocimiento de los miembros del grupo es clave. Podremos ayudarnos de las distintas dinámicas del grupo que pueden contribuir a ello. Las veremos en un próximo tema. Luego, se normaliza la vida del grupo. Para ello, es necesario que todos sus miembros conozcan y acepten un marco de relaciones en el que se van a mover. Algunas de estas normas van a ser muy obvias. Son básicas, como por ejemplo la responsabilidad, el respeto a los demás, la valoración del otro, la cooperación grupal, o el clima de relaciones que esté basado en el diálogo. Otras normas podrán ser específicas y expresamente explicitadas por los miembros del grupo. De cualquier modo, vamos a tener que asumir que en la vida del grupo aparezcan conflictos. El conflicto es algo propio de la convivencia y superarlo solo demuestra madurez y cohesión en el grupo. Por eso, tenemos claro que la evolución debe estar marcando la vida del grupo. El liderazgo en el aula. Este se interpreta como un todo armónico y equilibrado. La relación del tutor con sus alumnos habrá de estar caracterizada precisamente por su coherencia, insistencia, ejemplo, sencillez y participación. Hoy día, asistimos a una profunda transformación de liderazgo, el cual está evolucionando hacia fórmulas de carácter holístico, de integración con una imagen total de lo que se vive en el aula. El uso de las tecnologías y de las nuevas relaciones sociales permiten todo tipo de convivencia e intervenciones de carácter mucho más global, abiertas fuera del centro escolar, lo cual favorece personalmente al sujeto y enriquece, en cierto modo, toda la actuación tutorial al proyectar en el grupo, incluso toda la problemática de orden social. La actividad tutorial con el grupo de aula. ¿Qué se puede hacer con el grupo de clase? Pues estamos convencidos de que se puede hacer mucho y muy bueno. Básicamente lo podríamos estructurar en dos tipos de actividad. Por un lado, cuidar, educar y desarrollar la dinámica del grupo y sus relaciones. Para ello, hemos de ocuparnos como tutores de una adecuada integración de todos los alumnos, de organizar debidamente el grupo, de establecer normas y de hacer que se cumplan. Y sobre todo, de desarrollar con ellos dinámicas del grupo que le permitirán dotar de vida al mismo. El segundo plano es el de la formación de los miembros del grupo. No solamente ha de tener vida al grupo, sino que ha de formarse y crecer como tal. Para ello, serán elementos claves el desarrollo de la autoestima de todos y cada uno de sus sujetos. El desarrollo de unos valores, la formación de unas destrezas instrumentales, la formación en habilidades sociales y también, sobre todo en secundaria, una cierta orientación vocacional. La disciplina en el aula va a ser un elemento clave. En realidad, es la base de toda la convivencia escolar. Hace, en cierto modo, que esa micro sociedad, que es el grupo, se someta a unas reglas que regulen convenientemente la vida cotidiana. Y además, armoniza todas las relaciones. En sentido amplio, puede interpretarse la disciplina como la convivencia, regulada por normas y reforzada por una serie de actitudes y hábitos que deben manifestar los alumnos. Pero también podemos interpretarla como la correcta y eficiente disposición ordenada de actividades que tienen lugar en el aula. Lo que sí está claro es que los profesores son una pieza clave en el desarrollo escolar de la disciplina. Deben dominar el difícil equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad. El punto de partida que tomamos como tutores para conseguir la disciplina en el grupo se sitúa en la convicción personal de su acción educadora. Este, el tutor, ha de tener claro qué papel juega en el seno del aula y cuál es la función que conviene desarrollar ante los demás. Él o ella en algunos casos, ante todo, deben sentirse educadores y como tales, plantear con la finalidad educativa todas las relaciones de convivencia con sus alumnos. Una firme convicción educadora compromete con el grupo y a éste con la figura que representa. La función tutorial viene marcada por la comprensión, la ecuanimidad y el respeto. La disciplina se rompe cuando un sujeto se siente desfavorecido frente a otro, cuando siente ofendida su dignidad o cuando el tutor tiene la responsabilidad de su cumplimiento. El conflicto es algo lógico que aparezca. Surge de la propia convivencia. Es una consecuencia lógica de ella. Su canalización requerirá una intervención tutorial que sea rápida, efectiva, respetuosa y justa. En realidad, solamente si la relación tutorial aparece caracterizada por estos matices, los tutores van a gozar del respeto de sus alumnos como consecuencia lógica y natural de la convivencia. Y además, la tutoría discurrirá por los derroteros de la armonía, que es el mejor síntoma de efectividad educadora.